El presidente de China, Xi Jinping, llegó a Quito, Ecuador, para afianzar las dos comerciales y bilaterales con el país. El mandatario asiático fue recibido con honores por el presidente Rafael Correa, con quien inaugurará la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, financiada en gran parte con un crédito del país asiático. Durante su visita tiene programada una intensa agenda de trabajo que durará dos días. Luego partirá a Perú y Chile. La llegada del presidente chino es considerada por las autoridades nacionales como la más importante de un jefe de Estado a Ecuador. Sellaremos una asociación estratégica integral, el más alto nivel de relacionamiento que tiene China con cualquier país del mundo. Actualmente tenemos más de 200 instrumentos bilaterales suscritos entre ambos países. La inversión china constituye un aporte fundamental al proceso de transformación de nuestro país.